Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esto de Lali, que parece ser una Lali chiquita, vamos a ver que tal está En dos opciones estamos, dos opciones deben poder elegir, retirarse con lo acumulado o continuar jugando Premios acumulados, ¿quién fue el que decidió? Los dos, los dos, porque no tenemos pensión ¿Seguro? Díganme la verdad Sí, los dos, de verdad Bueno, chicos, rápidamente la semana anterior llegaron hasta aquí Una orden de compra en chiqui, más una mountain bike hormon, más la consola de videojuegos, más el premio para Zetamolito, que es el equipo de música, más la cámara digital de video, más la PC Pentium ¿Y cuántas pulsaciones teníamos? Y además tienen acumuladas 1.278 pulsaciones En esa cantidad de pulsaciones van a tener que contestarme una pregunta, no tienen todavía ningún error, pueden volver a llamar a quien quiera Pueden llamar a mamá, pueden llamar a la Laura, a toda la gente que llamaron, eso sí, a no hacer trampas, deja el teléfono donde estaba, todavía no pueden marcar No, yo no marqué todavía, lo tengo en la mano Por lo menos díganme cómo lo han pasado Ah, re bien, re bien Bueno, me alegro mucho, chicos Eso es lo más importante, que se hayan divertido jugando, ¿sí? Sí Señores, en este especial de Floricienta, de mini pulsaciones especiales, mini famosos, jugamos con los premios acumulados de Mariana y Estefano Por los premios acumulados, entonces, chicos, ¿cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Sus pulsaciones comienzan ya Estamos en la final, por los premios acumulados, con Mariana y Estefano ¿Quieres saber a dónde llegaron? Mira, una orden de compra en chiqui, una monta en paico Ah, o sea, tiene que poner los que son correctos Sí Un equipo de música, la cámara digital de video Y la PC Pentium, todo Un juego para cada uno Este es el dúo dinámico de Floricienta Mini pulsaciones especial Floricienta Sí Hola Hola, tía Sí Escuchame, tía Básame con Pacu Dale La pregunta es Hola Hola, la pregunta es ¿Cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Sí Mi caramero de la Bersuite, sí Sí Después, que lloro sin bandera ¿Vos lo sabés eso? Sí, sí, ya la pusimos Bueno, vale Después, serán las pelotas Sí ¿Sí? Perdón Eh, bueno Después, tóxico, Daniela Herrero, no No, no Acerca de ti, Brindispear No No ¿Cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Irresponsables, Babasónicos ¿Cuál? Irresponsables, Babasónicos Caprichosa, Chayel Caprichosa Sí Sí Entonces, mi caramero de la Bersuite Ajá Que lloro sin bandera ¿Qué? No, creo que no No, sí, que lloro porque dice, esa sí Sí Después Será las pelotas Otra vez ¿Estás seguro? Sí, sí, serán las pelotas Canto con voz bandana Sí Sí Entonces, fuera de mi tiempo, Talía, no ¿Los chicos lo conocen? Aquí no necesariamente son cinco, eh Parece que no Tóxico, Daniela Herrero Tóxico, de Daniela Herrero, no es Eh, no sé, me parece que no Creo que no, bueno Cerca de ti, brindes pierno No, no Fuera de mi tiempo, Talía, no Vamos chicos, pueden llamar ayudando a los chicos de Floricienta, eh Entonces Uy, no Mi caramero de la Bersuite Están con el promedio muy bajo Caramero de la Bersuite Sí Que lloro de su manera es a las de yo, sí Sí Después Será las pelotas Sí El 85 Y responsables Babazónicos Sí Caprichoso al Cheguer Sí Le quedan más de mil Santo pecado, Ricardo Arjona, sí Santo pecado, sí Canto con voz banana Bandana, banana Sí, esa sí Bueno, dale Listo, creo que son esas Llamá a alguien más Espera, Facu, esperá que A ver si está bien o no Bueno Rápido, rápido, asegúrense, vamos ¿Cuántas pulsaciones vienen, negro? ¿Estás amando a la tía Gaby, vos? Sí Pulsaciones, ¿cuántas tenemos? Igual la tía Gaby la pasan a alguien más, eh O sea No, poquito menos Poquito menos de mil pulsaciones me quedan, Facu Dale, vamos Y ello, dale Y ello, dale, dale Entonces, pará Facu ¿Qué? Repasamos Sí Mi caramero de la Bersuite Sí, mi caramero de la Bersuite Que lloro sin bandera la sé yo Sí, igual a darle Será de las pelotas Sí, será de las pelotas, sí Es la que... Tóxico de la Bersuite ¿Qué? Tóxico de Daniel Herrero, no Cerca de Tibring, despierta, tampoco ¿Cuál? Cerca de Tibring, despierta, no ¿Qué es el problema? Sí, por eso, no Por favor Irresponsables vagasónicos Ah, guau Irresponsables vagasónicos Caprichosa ATM No saben marcar, nene Caprichosa ATM Sí Santo pecado de Ricardo Arjona Sí Anda, no sabés Canto con voz de bandanas, así Sí Bueno, creo que está bien Igual no queremos arriesgar Total, tenemos pulsaciones Y si arriesgamos, por la duda Marito Total, tenemos otro error más ¿Por qué estás jugando? Eh, pulsaciones, boludo No, vos, pero ¿por qué premio? ¿por qué cosa? Pues ya, por todos los premios acumulados. Creo que está perfecto. Bueno, regalame algo. ¿Qué es? O sea, aprovechado todavía. Es un capo, es un capo, es un capo. Es como mi hermano, en realidad. Y se lleva los premios acumulados gracias a Mariana. Cabo. Bueno, creo que está bien. Vamos a mandar un saludo a este hermano. Este hermano se es un saludo. Bueno, arriesgamos. Listo, arriesgamos. Dale, dale. Listo, listo, listo. Por favor. Qué lástima, ¿eh? ¿Cómo se apuraron así? No, no, negrita, decime que está bien. Negrito. Me juego la vida que está bien, pero la vida. Bueno, tampoco te juro que tengo. No tenían error lo que los salva en cierto modo. Pero hoy el tipo no hizo nada. Se paró conversando. Te faltó comer y tomar algo, nada más, ¿eh? ¿Por qué no vas a tomar y comer algo? ¿Yo? Sí, yo. Pacu. Bueno, lo que pasa es que si llamo yo, se equivocamos nada. No se equivocamos nada. Estamos por la compra. Y ya paramos acá. Ustedes siempre en los Chanta le encuentran una vuelta, ¿sí? Mirá vos cómo se llevó a los premios. El tipito, todo. Negrito, dale, si no se está bien, por favor. Bueno, todos los premios acumulados para Mariana. Sí. Que son una orden de compra en chiqui, una mountain bike Olmo, la consola de videojuegos, el premio para Zeta Molito, el equipo de música y la cámara digital de video, más la PC Pentium. Dale. Para Estéfano, todos los caramelos y las gaseosas que hay ahí. Y el placer de haber jugado con nosotros. Sí. De decir que estuvo en minipulsaciones. Los premios, por supuesto, son para la dama, como debe ser. Obvio. Ella después ve si quiere regalarle algo, qué señor. Sí, pobre mi rey. Qué doble. Callate con una pregunta, la respondí toda yo. Eh, mentira. ¿Quién está del otro lado? Mi primo Facundo, es un capo. Facundo, ¿está curado o tiene que hacer? Él está nervioso, dale, alegre. Él está nervioso más que yo, mirá. Dale. Sigue comiendo. Igual. Sí, dale. Señor, del otro lado. Sí, sí. La respuesta de los chicos es... Che querido, día. ¡Ay, sí, dale, negro! Por favor. Yo, para prepararme para estar con ustedes esta noche, me dormí una siesta. Ay, bueno, está bien, que es muy linda la siesta, ¿no? Bueno, decime. A ver. Negrito. Bueno, entonces, pónganse juntitos para apetejar lo que les voy a pedir que apetejen. Sí. Ahí, ¿por qué no me dicen los dos bien fuerte, viva River? ¿Viva River? No. Uno, dos, tres. ¡Viva River! River. ¡Ay, qué lindo que es estar acá! ¡Es correcta! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Ganamos los premios acumulados! Bueno, de grita de eso por decirlo. Saben una cosa, chicos. Paco, Paco, te mando un beso, después te llamo de vuelta. Gracias, Paco, por la pregunta. ¡Chau, chau! Bueno, saben una cosa. Bueno, lo lograron, ¿no? ¿Está muy... Sí. Lo lograron, ¿no? Está nomás, no, Paco. No lo puedo creer. Está bien, está bien. Estaba medio aterrón. No, sí ayudó el primo. Sí, sí ayudó. Sí, sí ayudó el primo porque en las últimas sí estábamos... Igual la desinbandera era la que no sabía. La desinbandera era la que no sabía. Y a pobre Cheyenne y la Cheyenne apa. Sí, no puedo decirle Cheyenne, Cheyenne. Sí, bueno, está chiquita, no conocía a lo mejor. Ojo que le dicen Mariana ahí todavía. Exacto. Bueno, es que... Todavía no era Lali. Es que... Sí, está muy chiquita todavía apenas. Y era otro personaje y todo. O sea, estaba en el programa ahí. Sí, cuando estaba en Floricienta. Entonces, exactamente. Bien ahí. Chiquitita, chiquitita. No, pues nada. Eso fue todo por la reacción de hoy. Pueden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Y nos siguen en las redes sociales. Y recuerden a ver nuestras otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos. Adiós. Y no fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.